¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liak, se me ven nuestro nuevo video para este video de canal y sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar de todo lo que contiene la 2.3 hasta el momento y confirmado por Robtop, obviamente nos estuvo diciendo un par de cosas sobre la 2.3 por Discord. Así que antes de continuar con este video me gustaría muchísimo que te suscribieras al canal, que activaras la campanita de notificaciones para ser el primero en verlo y también que dejes tu bonito like ya que si llegamos a 300 likes el otro video de este día pues estará subiendo, así que si llegamos a 300 likes el video se sube. Sin nada más que decir vamos a comenzar con el video. Bueno chicos también tengo que decir que no son tantas cosas de la 2.3 como ustedes esperan, si nos dijo todo lo que va a contener, bueno no todo lo que va a contener, que imbécil soy, pero a lo que me refiero es que si nos dijo un par de cositas e ideas que tiene para la 2.3 porque es evidente que ahorita mismo no está trabajando para la 2.3, pero ya nos compartió diferentes ideas y también ya nos dijo que va a estar cositas confirmadas. Una de ellas chicos, y bueno fue para mi sorpresa, RobTop comentó por Discord que quería diferentes ideas y que ustedes le ayudaran, cosa que si le ayudaron y una de ellas fue que pusiera la velocidad menos 2 para Geometry Dash, porque aunque ustedes no lo quieran de verdad las velocidades es algo que siempre tiene que estar implementado para Geometry Dash, es algo muy importante para el juego y ahorita que ya esté implementando la velocidad menos 2 estaría muy genial. Aparte de que nos jodería bastante a todos porque esa velocidad menos 2, si de por sí la velocidad menos 1, hay veces que ponen pinchos así muy juntos y con velocidad menos 1 y si jode, o sea si jode bastante no puedes pasar muy bien los pinchos y ahora imagínense la velocidad menos 2. Yo creo que algún día va a estar la velocidad menos 3 y nos va a retroceder en el nivel, o sea se los juro eh, yo ahora tengo ahí pensado como es troll el RobTop posiblemente haga eso. Pero bueno chicos, ya grano a lo que dijo chicos, disculpenme por decir tantas cosas, dijo tal vez en la 2.3 si la gente realmente lo quiere. Esto es bastante interesante porque aquí está diciendo que si realmente queremos la velocidad menos 2 para Geometry Dash, pues tenemos que insistirle un poquito o tenemos que hacer diferentes cosas para que él vea que realmente nos interesa la velocidad menos 2 esté incluida para la 2.3. Esto como les digo es bastante interesante pero ahora sí vamos a continuar con la siguiente publicación. También chicos una cosa que dijo muy interesante y que a ustedes les va a importar, esto ya tiene muchísimo, desde el 2019 estábamos en no sé en agosto, en septiembre que dijo esto y nos dijo que añadir la velocidad por 5 y por 6 no requiere ningún trabajo, pero ¿realmente lo quieres? Y esto es lo que nos comentó y es bastante como les digo siempre es bastante interesante porque en esta publicación o más bien en este tema que nos está hablando diferentes cosas de la velocidad y él dice que la velocidad por 5 y velocidad por 6 no es ningún trabajo para él que los implemente y que podamos jugar con esas velocidades, pero nos dice que si realmente lo queremos, porque si ya saben ahorita mismo las velocidades como que ya están muy completas, ¿no? Como que si hay una velocidad más o una velocidad menos ya no importaría en el juego, es como un extra. Entonces ustedes de verdad lo quieren chicos para este RobTop les pregunta esto y espero que me den su opinión aquí abajito en los comentarios. Sinceramente mi opinión chicos es de que ya no hace falta ninguna velocidad en el juego, yo aparte soy muy noob, imagínense yo con la velocidad por 5, o sea si de por sí ya no me paso un nivel ahora imagínense Estereo Bandes con velocidad por 5, pues es evidente que ya no se va a poder pasar o bien como que ya es mucha velocidad para un nivel, entonces si realmente lo quieren pues escríbanlo en los comentarios y también pues le podemos poner eso cuando se ponga activo RobTop en Discord, ¿no? Le podemos decir, oye sabes qué, tengo un video que 300 comentarios dijeron que si quieren la velocidad por 5 y a ver qué nos dice, ¿vale? Así que vamos con la siguiente publicación que nos dice, esto es bastante, ay de verdad RobTop, ya va a empezar con sus payasadas, dice Pensando en añadir un modo de juego especial de plataforma para la 2.3 Pensando, pero o sea ni siquiera has acabado la 2.2 y ya andas pensando en la 2.3, saca la 2.2 y después te pones a pensar que quieres añadir en la 2.3 Es que me enoja de verdad porque no tenemos ni siquiera la actualización, ni siquiera la Snake Peek, pero si bien que anda pensando en las demás actualizaciones Es más, si se pone a completar la 2.3, ya no vamos a tener ninguna actualización porque el hombre RobTop está trabajando en la 2.3 y ni siquiera ha empezado a lanzar lo que viene siendo la 2.2 Pero ¿qué le pasa de verdad? Es que a veces sí me enoja porque son cosas que necesitamos en el juego que es urgente, que es la actualización, ya llevamos más de 3 años Y que se ponga a pensar cosas de la 2.3 cuando ni siquiera tenemos la actualización, pero es que no sé qué le pasa de verdad Me enoja un poquito chicos, pero ya me tranquilicé Bueno, en esta publicación nos comentó eso, que estaba pensando en un modo especial, el modo plataforma Pero no sé cómo en realidad va a ser el modo plataforma como para ponerle o agregarle una cosita más Si ustedes tienen alguna idea de poner alguna cosa en el modo plataforma, yo creo que va a ser como un estilo de Mario Bros Que tenemos que pasar pues varios obstáculos, pero pues en este modo plataforma no vamos a tener un movimiento común a lo que es un nivel de Geometry Dash Solamente estaremos controlando el icono y también podemos dar unos golpecillos Que si no saben, pues hubo una filtración en Geometry Dash Meltdown Donde podíamos ver unos botones en los cuales pues uno tenía un botón para golpear y una de espada O sea, era algo muy interesante Y yo creo que en el modo plataforma en A2.3, pues yo creo que ya va a poner obstáculos Así al estilo como les digo Mario Bros Donde vamos a poder volar para un obstáculo Vamos a poder, no sé, saltar más alto Entre muchas otras cosas Esto sería mi teoría, pero bueno chicos, no estamos aquí para dar teorías, ni mucho menos Estamos aquí para saber lo de la A2.3 Y bueno, esto fue lo que nos comentó Yo solamente estoy dando una pequeña teoría Si les gusta, dale like Así que, una vez dicho todo esto Vamos con la otra publicación que nos dijo Robtop Esta chicos me gustó bastante ya que dice Una opción en A2.3 puede ser que añada una opción de usar efectos de sonido en el modo plataforma Entonces la gente podría activarla si quieren Esto no sé mucho a lo que se refiere si nosotros vamos a poder poner un propio efecto de sonido Así como cuando yo grito ¡Ay! Lo quiero poner en el efecto de sonido O bien, no sé qué a lo que se refiere Él va a poner un, no sé, varios efectos de sonido En los cuales, pues vamos a poder escoger Qué efectos de muerte, efectos de sonido Vamos a querer para el modo plataforma También no sabemos con exactitud Qué sonidos vamos a obtener en el modo plataforma Si va a haber un monstruo que haga un ruido O entre muchas otras cosas Como les digo, no tenemos el modo plataforma Como para poder saber muchas cosas al respecto de eso Pero bueno chicos, aquí ya tenemos una pequeña información O más bien confirmación De lo que vamos a poder obtener en A2.3 Y también en el modo plataforma próximamente Bueno, eso sería una publicación más Y ahora sí, vamos con otra chicos Bueno chicos, vamos con la siguiente publicación Es bastante importante porque dice Creo que dije antes que me gustaría añadir El arte personalizado para la A2.3 Eso sería genial Y bueno chicos, aquí vienen un montón de teorías De qué podría ser el arte personalizado Y una de ellas es de que podríamos personalizar nuestro ícono Porque está diciendo Robtop que quiere añadir arte personalizada Y una de ellas, pues, el arte de los íconos, ¿no? Eh, XD Pues bueno chicos, podríamos O eso es una teoría, eh No sé si quiera Robtop confirmar De que en realidad vamos a poder cambiar, no sé, manos Cambiar un efecto al estilo texture pack Para un ícono Estaría bastante interesante poder crear tu propio ícono A base de objetos que nos derroptó Para poder hacer nuestro propio personaje Estaría muy genial Y la verdad me gustaría muchísimo Que lo agregara en A2.3 Pero como les digo chicos Son cosas que en el futuro va a poner No está trabajando aún en eso Así que hay que meterle ideas para la A2.3 No para la A2.2 chicos Porque si tú le pones ahorita Espero que agregues el modo arte personalizado Para Geometry Dash Él piensa que lo dices para la A2.2 Y va a decir Ah sí, ahorita lo agrego Y otros 5 años que se va a tardar Entonces pónganle en A2.3 Porque si no Y ya fue Así que Una vez dicho todo esto Vamos con la siguiente publicación Aquí es algo chicos Que nos perjudica a los creadores de texture packs Y me incluyo yo Porque durante años Estuve haciendo texture packs Y bueno Una persona Un usuario De Discord Le comentó lo siguiente Ey Rob Por curiosidad ¿Podrías hacer más fácil La edición de las hojas de juego? O sea Archivos Para la creación de texture packs O es algo que no te interesa hacer A lo cual Robtop le responde Tal vez no me importa Pero para la A2.3 Quiero agregar Arte personalizado Que es mejor que modificar La interfaz Del menú de Geometry Dash A eso se refiere O sea Dice aquí La IU De la interfaz de usuario Pero no O sea Viene siendo como El menú totalmente ¿Vale? Pues bueno chicos Esto como les digo Nos perjudica Porque es algo como que Nos está diciendo Que la A2.3 Va a incluir Un modo Arte personalizado Lo cual ya vamos a poder No sé Agregar nuestro propio Botón en el menú Nuestras cosas Etcétera Entonces ya no vamos a poder Crear Digamos que un texture pack A lo mejor Si podemos compartir Nuestra edición Podemos compartir Todo lo que Cambiamos de Geometry Dash Para que así Diferentes usuarios Puedan descargar Esa versión que hice Adentro De Geometry Dash Lo que viene siendo Mi arte personalizado Entonces Los texture packs Ya no van a estar Disponibles Para la A2.3 Yo creo O bien si van a poder estar Sin embargo Como que va a dar Más importancia A lo que viene siendo El arte personalizado Y es bastante interesante Porque no sé Cómo se moverá Estos archivos Porque yo supongo Que son archivos Al momento de que Cambies el menú A otro botón O etcétera Entonces como les digo No sé si tenga La misma funcionalidad Que tú quieras Descargar mi propio Arte personalizado A como lo estamos Haciendo ahorita Que es descargarte Un texture pack Espero que me hayan Entendido Y si no pues F Esto como les digo Es bastante interesante Porque Robtop Normalmente no nombra Mucho los texture packs No es algo Yo creo que no es algo Que a él le guste Que pues modifiquen Su juego O entre muchas Otras cosas Pero bueno chicos Esto vamos a tener Para la A2.3 Espero que no lo agregue Porque pues es algo Que es bastante tedioso Imagínense Que tener un nuevo sistema Donde vamos a poder cambiar No sé Un botón nuevo En el menú Donde podamos compartir Diferentes interfaz Para la gente de YouTube Para la gente que quiera Descargar mi propia interfaz Entre muchas otras cosas Yo creo que Pues se va a tardar Otros 50 años En hacer todo eso Para que así podamos Compartir bien Nuestro trabajo Entonces yo creo que Estaría pues Por una parte bien Y por otra parte mal Porque la parte buena Es de que vamos a poder Facilitar las cosas Para poder compartir En un texture pack O en este caso Un arte personalizado Pero por la parte mala Es de que se va a tardar Miles de años En hacer ese tipo de sistema Bien chicos Pues hasta aquí Acabo este video De verdad se me hizo Bastante largo Y no acabé Con la información De la A2.3 Así que si tú quieres Una segunda parte De todo lo que contiene La A2.3 Espero que este video Llegue a 500 likes Y si ustedes pueden Pues ya 600 700 Espero que me sorprendan Chicos Y si llegamos a esa cantidad Pues estaremos haciendo Próximamente Pues la segunda parte De lo que viene siendo Todo lo que contiene La A2.3 Que es bastante interesante Y tú ya lo viste En este video También quiero decirles Que a partir de ahorita Ya no estaré Editando tanto los videos Porque si recuerdan Yo subo como Normalmente Dos videos diarios Y por ejemplo Este duró 10 minutos Ahora imagínense 10 minutos Cortar el audio Cortar en la parte Donde me trabo Cortar la respiración 10 minutos diarios Entonces me cuesta Muchísimo trabajo Y pues tristemente Ya no va a haber Ese tipo de edición En mis videos Espero que no les perjudique Espero que les guste La nueva temática Que estaré haciendo Pero es por mi bien Chicos Porque si no Pues estoy aquí 50 horas en el PC Intentando editar Un solo video Cuando yo les puedo Poner 50 videos más Obviamente Sin la edición Que yo siempre Le pongo mucho empeño Sin embargo Pues ya van a estar Más informados De lo que viene siendo Geometry Dash 2.2 2.3 O Geometry Dash entero Sin nada más que decir Nos veremos próximamente Con un nuevo video Muchísimas gracias A todos por ver Y adiós chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!